Ayer en 1910 pasaban disfrutando al son de un momento ideal Que se recordará, se dice que esa realidad la han ido coloreando Y entre fantasía y verdad la historia siguió caminando Cuántas verdades hubo si se sostuvo lo de prosperidad Si era la vida alegre o le dieron mucho color no más Con muchísimo respeto cantamos a ese pasado Que el tiempo los convirtió idílico y idealizado No los paran de invocar como un momento soñado Según pasa más el tiempo Cada vez más ha llorado Mache y Ordóñez que eran personas Parecen dos pero es una sola Mache y Ordóñez que eran ejemplos Era un señor quien de su tiempo Y aunque tenía boleto el loco era buena onda Por eso era muy común que la gente le responda De Europa cuando volvió el diario día juntó Y así fue haciendo cabeza y a la barra conquistó Mache y Ordóñez que eran personas Parecen dos pero es una sola Mache y Ordóñez que eran ejemplos Era un señor quien de su tiempo Muy bien Hermanas Hermanas, hermanos Estamos aquí Para separar Al Estado De la Iglesia Católica Por un lado El Estado Oriental Nacido en 1825 Por ahí, por ahí, por ahí Casado con todos nosotros Todas nosotras Calculo Por otro lado La Iglesia Católica Nacida en Ahí está, sí, que está difícil Nueve, sí, por ahí Casada con todos los estados de Occidente Con el poder de turno Con el lujo y la pedofilia Todo eso por la sola voluntad del Estado, ¿no es cierto? Todo eso por la sola voluntad del Estado, hermana Oremos Oremos, por favor Amén Vino con alegría un señor Cortando bien a la Iglesia Un día un señor Don Pepe con la secularización Estado versus Señor Estado laico y nueva constitución Es la modernización Vienen a separarlo, señor Cortando bibles a la Iglesia, señor Separaré, 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 Estado de la religión Y alabaré, 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 a Valle que ahora nos cambió Cuando Valle no soñó Ordenó vivir en paz Con José Valle y Ordóñez Ordenó la oscuridad Ordenó a la oposición Y la puso en su lugar Representatividad Poder y voz El machismo Nos modernizó Y la banda Nacionalizó Ordenó a la sociedad Al trabajo Reguló Aumentando la seguridad Social El divorcio Promovió Al Estado Iluminó Y a Sarabia Dicen Lo mandó Matar No, que conste que nosotros no lo quisimos matar, ¿no? Pero para no querernos matar tuvieron bastante puntería, ¿no? Hoy quiero que me tires Oh, oh, sugiero Salga y un poco se regaló Y fue un momento, dicen que Hoy se paseó por el batallón al frente Y al final Los colorados disparan de repente Hoy quiero que me tires Hoy quiero que me vengas a matar La lanza se terminó Y ya no nos sirve más Hoy quiero que me tires Hoy quiero que me vengas a matar La pólvora se importó La lanza ya no da más ¿Qué tendrá el machismo Cuando lo convocan? ¿Qué tendrá el machismo Que a las ideas la vuelve loca? ¿Qué tendrá el machismo? ¿Qué tendrá? Cuando lo recuerda ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el nonzuelo? ¿Qué tendrá el monzuelo? ¿Qué tendrá los pediologías que te lo muerdan? ¿Qué tendrá ese machismo que el país hizo vanguardia? ¿Qué a la masa frente amplista le genera taquicardia? ¿Qué tendrá ese machismo tan honrado en sus honores? ¿Qué tendrá? ¿Qué tantos años conservado entre los conservadores? Sus adelantos, muy oportunas, han hecho escuelas, salvo en el mundo Ha construido una sinergia, para todos lados menos para el herrerismo Que pensar no le da alergia Que tendrá el vallismo, que le dan las gracias Por la levadura para el Estado y la democracia Todos se preguntan, ¿qué tiene el vallismo? Aunque no nos digan que con los años se ha transformado en clientelismo Que tendrá